Vamos a revisar algunos otros aspectos. López Obrador tundió a la oposición, a los más conservadores, dijo que han tomado como bandera el asunto de no regresar a las clases, pero que al final del día están dañando a sus propios hijos, a los niños, a las niñas, que deben regresar con las medidas pertinentes, como se ha hecho en todo el planeta, excepto en México y Bangladesh. Si algunos tenemos familiares en Estados Unidos, sabemos que están abiertas las escuelas. Y bueno, pues el impacto en torno al contagio es básicamente lo mismo, o sea, porque los niños o niñas están yendo a centros comerciales, están yendo de vacaciones y están en riesgo en cualquier parte del espacio público, por eso hay que cuidarse, pero tienen que regresar de una forma ordenada, de hecho el presidente ha comentado que los padres que no quieran enviar a sus hijos se mantienen los programas a distancia, pero que es importante que ya rehabilitemos las escuelas, que entren en funcionamiento, regresen los maestros, maestras que están vacunados. Hoy en día el adulto que quiere estar vacunado en México está vacunado, el que no quiere, no quiere y se acabó la historia. Pero básicamente la mayoría de los adultos estamos ya con la primera dosis al menos de la vacuna. Y afortunadamente el COVID, si bien los niños lo pueden contraer, afortunadamente la mortalidad en ellos es bajísima. Afortunadamente, si fuera alta, bueno, ya esto sería el caos mundial, pero por eso buena parte del mundo, más bien en todo el mundo, están abiertas las escuelas. Así que dice el observador que simplemente están con una narrativa de ir en contra de él, pero que hay un daño que es insostenible ya al aprendizaje de los niños. Y lo peor es que estos mismos que no quieren que se abran las escuelas van a decir en uno o dos años, ¡ay, qué mal los niños, muy mal evaluados! Porque López no quiso la educación de los niños, porque López fue muy malo para la dirección en lo que hace a la política pública en torno a la educación, porque López hizo que los niños de México no aprendieran. En esos discursos maquiavélicos andan, esa es la verdad. Pero vamos a escuchar, porque tundió también a Claudio X. González, se fue duro López Obrador en torno a este tema. Como la prensa conservadora se ha lanzado en contra de este propósito de regreso a clases presenciales, ya lo agarraron de bandera. Aclarar de que es muy importante el que se regrese a clases presenciales, porque la escuela, lo he dicho muchas veces, lo repito, es el segundo hogar. Los niños, los adolescentes quieren que se regrese a clases. La mayoría de los padres de familia también. También vamos a cuidar a las niñas, a los niños. Y hay medidas sanitarias, protocolos que se van a aplicar. También esta asociación que es Juntos a Favor de la Corrupción, o no sé cómo se llama, la de Claudio X. González, mexicanos a favor de la corrupción, dice que las escuelas están vandalizadas, que no están en condiciones. Hablan de cinco mil escuelas en esas condiciones. Sí, pero tenemos que acondicionarlas. El programa para información de estos FIFIs, la escuela es nuestra, este año comprende entregar presupuestos para el mantenimiento. Bueno, parte de lo que comentó y fue complementado.